¿Va a querer factura, señor? ¿Con boleta o sin boleta? ¿Ticket o factura? Que levante la mano quienes escuchan esto a diario. Somos muchos, ¿verdad? ¿Por qué debería ser sin boleta? ¿Por qué debería ser sin factura? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Pero no. Básicamente cuando recibimos estos planteamientos de nuestra vida sale adentro un paradigma cultural muy paraguayo y adivinen qué le respondemos a la cajera, al vendedor, al vendedor de repuestos. Así nomás. Peixante. Así nomás. ¿Por qué? Porque así nomás es. Así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi padre, así lo hago yo y probablemente lo vayan a seguir haciendo mis hijos y mis nietos. Ese es el momento trascendental donde culturalmente renunciamos a la excelencia, nos dejamos llevar por la corriente y renunciamos a la característica principal del ser humano dueño de su vida, que es el de cambiar el curso de la historia. Así nomás. Como cuando llegamos y compramos un teléfono celular y decimos, quiero el último teléfono celular, el que tiene esa maldita marca, que los odio porque ganan tanto dinero, pero yo demasiado quiero. Entonces me voy al coreano, al que vende, al árabe, al chino, y compro ese celular y no pido factura porque es más barato. Me permite acceder a toda la alta gama de tecnología, aplicaciones, redes sociales, eres, 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 eres. Pero ¿qué nos olvidamos? Nos olvidamos que ese celular podría haber sido robado. A Camila, que se salvó de milagro de un tiro, que le metió un motochorro, o a la pobre liste de cita, que lastimosamente hoy ya no puede contar el cuento. Hemos pensado, nos detuvimos nosotros a pensar que un celular sin factura es un celular robado. Hemos pensado la mancha de sangre que tiene ese aparato que a nosotros, con todo el derecho del mundo, pero ¿por qué yo voy a tener que pagar más si puedo pagar menos? Tenemos, tenemos ese derecho de comprar. No nos damos cuenta que estamos generando el mercado al cual se interpone el propietario entre aquel motochorro y su venta. Si no hubiese mercado informal, no habría finalmente motochorro. Pero ya con el celular en la mano, y después de haber sido inconscientemente cómplices de un asalto, nos empezamos a preocupar y a poner like a todo el tema ambiental. Nos preocupa la deforestación, los animales que se quedan sin casa, el medio ambiente, el efecto invernadero, el calentamiento global. Pero todo eso lo hacemos bajo un techo hecho de lapacho, una madera protegida desde hace varios años en el Paraguay que está prohibida su comercialización. Pero seguramente en el aserradero nos dijeron que era más barata esa madera, porque no tenía papeles. Entonces, ¿por qué no podríamos hacerlo si finalmente nosotros tenemos el legítimo derecho de poder comprar lo que se nos canta? Y encima estamos tomando tereré en una mesa de palosanto, otra madera protegida. Y estamos indignados con este tipo de fotos que salen y nos muestran cómo se están deforestando los bosques. Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo sobre esos maderas. Y ahora que se acerca el verano, el tema recurrente. ¿Cómo hemos, o cómo se han otros? ¿Cómo se ha contaminado el lago Pacaray? ¿Quiénes son los culpables? Varios. Varios. Ninguno somos nosotros. ¿Hemos nosotros pensado que durante los últimos 20 años, en 20 años nosotros reprodujimos un proceso que suele durar cientos de miles o millones de años de degradar un recurso natural como el lago Pacarayí, lo hemos hecho estirando la cadena de nuestros baños? ¿Saben ustedes que en realidad lo que había en el lago, lo que se encontró, no eran tanto agroquímicos o demás, era caca? De nuestros baños, que las autoridades a las que votamos durante 20 años no hicieron los tratamientos de fluentes, las plantas de tratadoras de fluentes, y finalmente eso iba a un arroyo, conectaba con el otro arroyo y terminaba en el lago, como un gran vacín. Pero siempre los culpables son los otros. Generalmente estas conductas, o somos protagonistas, o somos cercanos testigos de este tipo de conductas todos los días. Y esto es lo que se conoce como economía subterránea o economía informal, que es todo el circuito económico que no está legalmente registrado, por lo tanto no paga impuestos, y finalmente produce un efecto nocivo a la salud o a la convivencia. Esta fenomenología tiene tres manifestaciones muy importantes. La primera, la evasión tributaria. La segunda, el mercado de trabajo informal. Y la tercera, el comercio ilícito. En la primera, la evasión tributaria es quizá la más importante porque tenemos un buen argumento nosotros. ¿Para qué yo voy a pagar impuestos y después van a ir otro a robar? ¿Verdad? ¿O nunca escuchamos ese argumento? Siempre decimos, pero si el diputado, el senador, él va a robar. Entonces yo no pago mis impuestos. Fantástico. Si yo fuera un aceta que viviese en una montaña, sería fantástico tener ese comportamiento y esa filosofía. Pero si vivimos en una sociedad a la cual nos debemos, el razonamiento se parecería más, como decía un amigo mío, Gerardo de Chevalier, se parecería más a decir, yo le voy a asaltar a esa señorita antes que la salte el motochorro violento. Porque finalmente yo incluso le hago un beso en la frente y le voy a dejar pasar. El motochorro por ahí le mete un culatazo y le puede romper la cabeza, si no un tiro. La segunda, que es muy importante también, es el mercado informal del trabajo. Realmente nosotros creemos que una persona que está empujando un carro lleno de elementos reciclados está trabajando. Realmente nosotros creemos que una persona está cuidando autos con sus hijos menores, enviándolos para que nos cobren o que se suba al colectivo para que venda algo. Esa gente está trabajando. Probablemente está haciendo un gran esfuerzo, pero eso no es trabajo. No tienen seguro médico, no tienen jornada laboral, ocupan a sus hijos menores, no tienen jubilación. Eso no es trabajo. Son changas y son gente que quieren progresar, pero no es trabajo. Nuestro mercado informal del trabajo en el Paraguay es uno de los más importantes en América Latina. Porque conseguimos, lógicamente, burlar las normas que exigen que los trabajos sean dignos. Y burocratizamos las decisiones. Y burocratizamos, perdón, las soluciones. La tercera fenomenología es el contrabando. Y allí hay una frase recurrente en los feriados largos. Está barato el queso. Me dijo Ñachina, la hermana de Ñayola, que nos vayamos nomás porque el vino sale bien. Y allí nos encontramos, en esa fila infernal para tratar de pasar un día de compras en Clorinda. En el camino me imagino yo esas discusiones, conversaciones más que discusiones, el papá con la hija y la mamá, diciéndole el padre a la madre, le dicen, mira lo que es esta ruta de cuarta, mal señalizada, un desastre. Mira lo que es el puesto fronterizo que tenemos nosotros, una vergüenza. Me da vergüenza. Los políticos, cruzando para ir a pagar impuestos a la Argentina. Y así vamos, ahí están los autos. Estas son fotos del diario, es que nosotros montamos y le mandamos a algún grupo acá de gramos para que hagan las fotos. Nos vamos masivamente a pagar impuestos a la Argentina para después decir en Argentina lo que funcionan los planes sociales. Y la gente cruza a Remo al otro lado para poder hacerle nacer a su hijo en el hospital, para poder darle la merienda escolar. Y nosotros nos estamos yendo todos los fines de semana largos a pagar impuestos a la Argentina, lógico. La ruta está sucia, lógico. No pagamos impuestos acá, pagamos impuestos en la Argentina. Esto muchas veces no es un planteamiento que nosotros no hagamos y quizás esa sea la parte más peligrosa de este acercamiento a esta problemática. Con la Organización Pro Desarrollo Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción y un grupo de investigadores paraguayos, estimamos que la economía informal en el Paraguay ronda los 10.684 millones de dólares. Esto es para tener idea, 10 veces nuestra emisión de bonos en el mercado internacional. 10 veces. Esto es para tener alguna idea, tres veces el monto de nuestra deuda externa. Y esto significa que estos 10.000 millones de dólares no pagan impuestos y pasan por debajo de la mesa. ¿Qué pasa si nosotros nos propusiésemos que la mitad de nuestra actividad informal se formalice? ¿Qué pasa si nosotros dijésemos, bueno, ¿saben qué? De seis días de la semana que hago compras, sacamos el domingo, tres voy a pedirle factura y no ticket no más. De dos compras que haga al mes, una va a ser con factura y no con ticket no más. Reduciríamos un 50% nuestra economía informal, que nos haría un ingreso legítimo, tributario de alrededor de 500 millones de dólares anuales, con lo que podríamos construir 663 kilómetros de ruta, o 40.000 aulas, o aumentar un 65% el presupuesto de salud, o duplicar programas de promoción social, o aumentar 2.000% el presupuesto de tecnología para la educación. Sin Banco Mundial, sin BID, sin Fondo Monetario, sin nadie de nuestro bolsillo, legítimos. Esa es la buena noticia, finalmente. La buena noticia es que nosotros somos libres de poder cambiar esta realidad. Nosotros, durante 10 años en el Congreso, hice lo mejor que podía para hacer leyes, que generen empleos, que disminuyan el robo, que disminuyan la pobreza, que disminuyan el hambre, que aumenten la equidad, que aumenten la participación. Después de 10 años, estoy aquí, enfrente a ustedes, diciéndoles que si ustedes están esperando, sin ofrecer nada a cambio, que los políticos hagan eso, sin poner nada de su contraprestación, es mejor que esperen sentados, porque eso no va a ocurrir. Los procesos de cambio reales vienen de abajo para arriba, dependen de nosotros, de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Y, sinceramente, ojalá que después de esta noche puedan salir ustedes al primer comercio en los próximos meses, días, semanas, y puedan plantearse que, en realidad, esto que vemos en pantalla somos nosotros los que le estamos privando a nuestra gente, y no solamente los políticos. Muchas gracias.